¡Hey! ¿Qué pasa Colgaos? Bienvenidos una vez más a Penumbra, Penumbra Black Plague, el segundo capítulo Y aquí es donde, bueno, aquí es donde lo dejamos, pero hoy he tenido que hacer un pequeño avance desde anterior Porque aquí no había forma de guardar Y ahora nos encontramos con esta especie de plataformas que vuelan Y detrás hay alguien que está llamando muy pesadamente a la puerta Así que vamos a ver, vamos a continuar, ¿vale? Dejadme comentar que hacen calor de cojones Y es que es odioso, odio el calor ¡Le! Odio el calor, lo odio, con toda mi fuerza, con todo mi ser ¡Le! ¡Se mueve! ¿Por aquí? ¡Marino! Odio el calor, tío, es que... ¡Qué de calor es! Ahora por aquí, marino Y de aquí para casa Las manitas, manitas quietas Vale No, no, no ¿Qué pasa, pues? Si no tengo... ¡Oh, oh! Si no tengo el pico ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No! No se puede... Así se puede pasar ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Y lo abrió ¡Hola, amiguito! ¡No, no, no, no! ¡No puedes correr! ¡Sí puede correr! ¡Fua, chaval! Lo tenía en el culo En el culo pegado ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Hola! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¡¿Qué no puedes mirar para arriba?! ¡Desgraciado! ¿Por qué no puedo escuchar sus voces? ¡Pero gracias por la ayuda! ¡Estoy teniendo un existencial y no puedes ni siquiera decir una palabra! ¡The fuck! ¿Quién coño es ese tío? ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Uf! Además es que hace un calor y acabo de venir al gimnasio ¡Mira lo que tengo también por aquí! ¿Quién es que flipar? ¡Mira qué pedazo de ventilador! ¡Mira el kilo en este cojones! Con un poquito de agua bien de fresca ¡Uf! Voy a echar un tragazo ahora mismo como ya hay Dios Ahí estáis bien ¡Madre de Dios! ¡Ay! ¡Oh! Y el ventilador que es que es imposible vivir sin él No se puede A ver qué es esto Si hace algo Vale, acabamos de escuchar unas voces raras Muy raras ¡Anda! ¡Ah! Vale, me lo he imaginado Esto es muy de Half-Life Esto está bien puesto por aquí Esto es muy, muy de Half-Life que por lo que me vuelo Hay que colocar hacer un puente ahora mismo colocar las cajas formando un puente subir el nivel del agua y viajar por él A ver si podemos hacer esto Me encanta que puedas girar la cámara mientras bajas la escalera ¡Es increíble! Vale Eh... Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo aquí el número uno Disney Armour One Lo que no sé es cuánto dejar de espacio entre unos y otros Vamos a colocar primero todas Las cajicas Y ahora veremos que hay cinco creo, puede ser tres, cuatro seis Hay seis Voy a colocarla bien primero Ahí estás Un poquito así Yo creo que con esto ya no está O igual no Sí Ahí está Antes de irme voy a echar un vistazo por aquí No voy a ser que haya algunas pilas o algo Aunque si hay unas pilas debajo del agua ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Qué pasa? Ha subido el nivel del agua un poco ¿Qué ha pasado ahí? ¡Yuh! Sistema de drenaje No No hay nada por aquí ¿Qué ha pasado ahí? Tendré que volver a ver el vídeo porque ha sido muy raro Vamos a ver Vamos ahí Así no me da ningún susto aunque ya os digo ya lo comenté en el capítulo anterior que yo no lo veo a este como un juego de terror tío a mí no me da ningún miedo Eso sí es un juego de suspense a lo loco pero de miedo Ni un Póquico A ver Majos ¿Ves? Qué bien A gusto Listo Guardado Ahora sí que ha guardado Vale Hemos guardado O sea que no se ve una mierda No hay nada detrás Y una caja ¡Vaya, hombre! Vale, me puedo hacer una idea Hay que subir hasta ahí ¡Qué bien! Vamos a poner el cajón Un poquito más para aquí Ah, yo creo que está bien Y nada Colocar cajas Cojo Vale, puedo subir de una Quédate tranquila ¡Tía! ¡Eres muy tonta! ¡Muy tonta, tía! ¡Muy tonta, tía! ¡Ay! ¡Me despidas! ¡Me desquicias! ¡Me desesperas! ¡Me traicionas! ¡Ay, ay! ¿Por qué se mueven así tan asquerosamente las cajas? Desgraciado ¡What! ¡Ay! ¡Con tal de joder! ¡Con tal de joder! ¡Hala! ¿Quieres? ¿Qué haces? ¿Por qué se va? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, tío? ¿Te quedas ahí? ¡Qué asquerosa! Vamos a poner otra por acaso porque no creo que llegue desde ahí con una sola ¡Ya no quieres subir! ¡Ya no te apetece! ¡Ya no te sale de las pelotas ahí! ¡What! ¿Qué pasa, tío? No puedo llegar ¡Joder! ¡No me jodas que llegaba así! ¿Qué es esto? ¡Qué ruido! ¡Barraros! ¡Hay algo! A jugar por el olor yo diría que la tubería no funciona ¿Puedo coger un furullo de aquí? ¿No, verdad? Mi linterna se está apagando y debería probablemente poner una de mis baterías nuevas ¿Puedo hacer esto abriendo el inventario arrastrar y dejar caer una batería en el icono de la linterna o simplemente presionar dos veces el ratón en ello? Es cierto se está agotando la batería que por cierto muy rápido se ha gastado voy a hacerlo de dos veces más pulsando doble clic o arrastrando perfecto mucho más cómoda si mola mucho más tío ¿Y esto qué? No se puede hacer nada con esto ¿Hay un zurullico aquí que pete? ¿Hay algo, no? Es como periódico ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Se puede bajar la tapa! ¡Uf! ¡Qué tecnología! Que te den No hay nada tampoco Ha tenido días mejores estoy totalmente de acuerdo mira que hay más pilas Saca tu mino Nada más Mira para guardar Esto es una habitación ¿Vale? Aparte de algunos libros cubiertos de polvo el estante está vacío ¡Doy fe! Guardamos Primero guardar Importante Hay algo tranquilizante sobre aquel sentimiento como que tengo una cosa menos de qué preocuparme Si tú dices No puedo mover así ya Está clavada al suelo Echamos un vistazo a los cajones Mira aquí más pilos que ricos Dan bastantes pilas por lo que veo Está bien Y bengalas que las bengalas al final nunca las uso Bueno aquí hay un sillón con una movida para los pies Nada detrás que ver Aquí hay un bug Este colchón huele solo ligeramente mejor que el resto Aquí ha habido muchas paguillas Mira Se abre aquí y ahí Una movida que puede colocarla en el otro Ah, estos son luces Esto no funciona No creo que tenga energía eléctrica Vale, debería encontrar más fusibles de estos si es que son fusibles ¿Puedo pasar por aquí? Esto no se abrirá la puerta parece tener alguna clase de cerradura electrónica ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ol euros Charla de video entrando Doctor Amabel ¡Muy bien! 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 A quitar esto Está cerrado o atascado Parece que por esto que me hay no puedo bajar Está cerrado o atascado Parece que, joder, no se podía haber ocurrido una frasita mejor Vale ¿Esto qué es? ¡Librería, mía! Ya hemos encontrado la librería ¿Y esto qué es? He apuntado una nota por si acaso Es como una especie de código para meter la mano Y a ver si te reconoce Notas, he visto una nota No Yo debería echar una mirada Vale, la puerta que conduce la biblioteca está cerrada con llave Por un escáner de huella De la mano y de retina Ah, las dos, encima De mano y de retina Algo me dice que voy a tener que encontrar una cabeza y una mano ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es como antes En vez de un mapa Vale, tenemos Infirmary, ¿qué es eso? Machine room, sala de máquinas Librería, ¿qué parte está? Y la librería no está por ahí Infirmary Esto no es enfermería No, ¿qué es que eso es infirmary? ¿Vamos a infirmary primero? No, vamos a la primera máquina A la sala de máquinas Algo me dice que tengo que Encender algunas máquinas Mira, por aquí, por fin Por fin tenemos aquí Espérate Siempre que había estos sitios había perros ¿Hormería? Vale, parece que no hay nadie Eh, estamos Aquí Changi room Infirmary está a tomar por el santo culo Aquí cerca tenemos esto R109 Que no sé lo que es Enfermir O sea, armar Armería Vamos a armería y si no, vamos a ir por aquí atrás ¿Vale? Si no, por allá Armería Encima está la puerta abierta Quiero armas Voy a cerrar esto No vaya a ser Que vaya a ser No parece que haya nada Eh Saca tu mina Esto es como cajas de munición ¿Qué es de munición? 105 ¡Munición! Aquí hay un colchón Más cosicas, majo Una caja de herramientas Algún tipo de líquidos Estas estanterías no se pueden mover Más herramientas Mira, una sierra Sácate Uuuh ¿Qué es eso? ¿Es el gicho que nos encontramos la otra vez? Venga Espérate Toma por culo Desgraciado Ya pasó provecho Qué bueno ¿Te has ido? ¿Sí o no? Ah, es que bueno He entrado ¡Ah, qué perigado! Se lo oye muy cerca Pero no parece que haya entrado Aquí Pero aquí no hay nada tampoco Una cosa se pone más interesante aún Hay un Hioputa de estos Vale, voy a ir ahí enfrente No lo veo ¡Eh, no puedo ver! Tengo miedo, tío ¿Esto qué es? Storage Por cierto No sé si pronuncio bien Storage o no Atacando furiosamente Infectado Aterrorizado Y ahora estamos oyendo voces ¡Yep! Poco más o menos De todos los que aquí abajo están locos Incluso yo Sin más consideraciones Necesitaba encontrar la manera de ir a la biblioteca Toma, chaval Esos rayos buenos Ya estamos con las bombitas ¡Eh! ¿Qué es eso? Ahí hay un tío Doblado ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada ¿Qué hacemos? Ah, mira Por ahí arriba, chaval Esto está hecho ya Mira, mira, mira Pues flipar Incluso estos tablones Podría Venirme muy bien Esto está aparcadísimo Espero, claro Aparca de aquí Aparca No me da, ¿verdad? Con dos Bueno, pues a tomar por culo Pues con tres Tengo que reconocer que el sistema este de objetos Iba mucho mejor en Half-Life 2, ¿eh? Vale, y ahora Cogemos esta tabla Que por algún motivo Se mueve raro Y lo colocamos ¡Uh! ¡Qué justa, chaval! Y no una Si no, vamos a colocar las tres ¡Qué cojones! ¿No? Ya que estamos Me vas a poner Bien Y cuando digo bien es bien Por favor ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Me voy a ir a tomar por culo ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Puto loco! Pues ahora Con una Me basta Dios Como el culo van Vale Ya he pasado Hay más cajas para volver Eso es bueno ¡Uh! Y aquí vengan las Paquetitos Aquí no se puede hacer nada Y nada ¡Eh! Artefacto extraño ¿Pero esto que al final ¿Qué es, tío? Tengo dos No estoy seguro De qué es esto Una especie de estatua Casi parece una pieza De colección ¿Qué es eso, tío? A ver ¿Barca esto? ¿Qué hago yo con esto? Ah, mira ¿Qué coño? A ver Gilipollas ¿Qué coño? Te parto la cabeza No entiendo nada Pero Nada ¿Esto qué es, por cierto? Se puede pasar por abajo Uh, qué bueno que estás aquí Se puede pasar por abajo No me jodas No se puede A ver Majo Al carajo Por abajo no A ver, gilipollas Iba a saltar Pedazo de mierda Y me has hecho mirar Para otro lado Y me he caído Y me he hecho daño Como vamos a hacerlo Te mato O me mato yo solo Que no pasa nada Espera, igual no se hace esto así, eh Es que no puedo saltar Porque aquí hay una mierda Ahí arriba Ay, ay, ay Estoy jodidísimo Pierdo sangre Pero debería ir bien Espérate Tengo una idea Tengo otra idea Tengo otra idea No No iba a ir nada bien esa idea Coño, coño, coño Corre, corre Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí Ahí está Parcado Ya se me han ido las ideas No sé qué estoy haciendo aquí Mira, aquí Artefacto para guardar Y que me va a venir de perlas Porque lo vamos a dejar aquí En esta sala de aquí Y encima hay paler, tío Doctor Richard Eminis Este es el que Tenemos que tener cuidado, ¿no? Creo Efectos teóricos y control de la infección Informe solicitado por Overseck Frisk De parte de su superior Por el registro No veo ningún valor En la grabación De esta información En una etapa Tan temprana del proyecto Sin embargo Debemos asumir que el virus Podría infectar de alguna manera A un anfitrión Sin tomar totalmente el control De sus funciones cerebrales superiores Podríamos observar lo siguiente Hecho El traductor La fresque La fresquísima En sus esfuerzos Ignorados Para evitar la liberación del virus Correctamente Predijo que el virus Era capaz de manipular Las funciones de las neuronas Motoras Del anfitrión Teoría En el caso de infección controlada Y sostenida Podemos encontrar que A El virus Procura guardar a su anfitrión vivo De cualquier modo posible El suicidio Iría Iría La ira Iría Ah no El suicidio Iría contra las reglas Y B El virus consigue el control De una o todas las facultades sensoriales Facilitando así Tal objetivo Joder Hecho Cuando el virus infecta a un anfitrión De cualquier especie Este adapta las funciones cerebrales Del organismo Como mejor pueda Para satisfacer Sus propios objetivos Teoría El virus es incapaz De implantarse totalmente Esto puede desarrollar Una división De conocimiento Del anfitrión Con eficacia Previniendo Una pequeña parte De su mente Del anfitrión En una forma De personalidad secundaria Hecho Cago en la hostia El virus Tunheit Tunheit Fue puesto en circulación Según la fresque En una tumba Ya hace muchos siglos Es un virus Que Estaba ahí hace tiempo ya Déjame coger aire Teoría La segmentación mental Puede ocurrir Parece plausible Seguir Sugerir Que cada personalidad El virus Y el anfitrión Puedan tener el acceso A la memoria De uno u otro Considerando La edad del virus Esto puede ser De interés Sustancial O sea que podrían El virus tiene memoria Tiene memoria Y se puede acceder a ella Debería ser cuidadosamente Notado Que sus Su sodicho Bulo Permanezca En la conjetura Y no debería ser Confiado A ningún protocolo Arcaico Soy No Soy parte de algo Más grande Más grande Nosotros No Un mal Me Tengo que Recuerda Me Abaño Dejame No Esto no es Fue infectado. Red. Él lo quería, pero no lo dejáramos morir. ¿Nos llamó una enfermedad? Igual es que... Estaba pensando, claro. No habrá igual en algunos juegos para guardar. Por ejemplo, en Resident Evil había unas máquinas de escribir y necesitabas unas pequeñas cartuchos de tinta, ¿no? Para escribir, para guardar. En otros, pues guardar una cierta cantidad de veces y eso. Aquí no será que... Si guardas muchas veces al final acabas muriendo o algo así. Porque sería bueno saberlo. Y no guardar tantas veces. Pero bueno, yo seguiré guardando hasta que muera. Dice que a la vez como que siente algo más de eso en mí. No sé, es muy raro. Pues vamos a dejarlo aquí ya guardado, ¿vale? El virus parece que tiene personalidad y toda la pesca. Tiene incluso hasta memoria que se puede llegar a él. Incluso él puede llegar a nuestra memoria. Como ya ha hecho antes con las películas, que no sé cuántas películas ha dicho que hemos visto. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle un buen like, os recuerdo que es el dedito, hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada, un fuerte abrazo y que os den. ¡Suscríbete al canal!